muy buenas lumineros vamos con un nuevo vídeo de dudas y propuestas como ya sabréis la mayoría de vosotros en este tipo de vídeos de mi canal intento resolver las dudas vale responder a vuestras preguntas que me hacéis a lo largo de toda la semana tanto por aquí los comentarios de este tipo de vídeos como a través de mis redes sociales vale esas preguntas dudas propuestas las resuelvo en este tipo de vídeos así que nada os animo a que participéis vale a que dejéis vuestras dudas o propuestas por aquí que yo les responderé en el siguiente en el siguiente vídeo ya subí un vídeo de dudas y propuestas la semana anterior que por cierto si no lo había todavía no lo habéis visto os dejo el enlace por aquí arriba y en este vídeo os digo que voy a intentar subir este tipo de vídeos pues de manera más frecuente vale intentaré que sea semanalmente así que bueno esta semana voy a cumplir espero que sea así durante un largo periodo de tiempo así que nada cojo el móvil y empezamos con la primera pregunta vamos a la pregunta del usuario javier ortega que me dice con qué hacer más capturas con vinilos minos o paseantes bien es una pregunta buena la verdad aunque es un poco difícil de esperar que me va a caer el móvil es un poquito difícil de responder porque porque aquí en galicia no sé si en las demás zonas de españa o de países en los de los que me veáis no sé si pasa esto vale aquí en galicia hay épocas en las que hay determinados señuelos que no se suelen utilizar prácticamente vale por ejemplo los paseantes en la época de invierno o otoño es muy complicado que entre una lubina a un paseante por la temperatura porque el agua o el mar normalmente está muy agitado entonces esos señuelos no trabajan bien con esas condiciones entonces ya te ves limitado a pescar con ese tipo de señuelos únicamente en primavera verano entonces obviamente con los paseantes es un tipo de señor que a mí me gusta pescar pero no es con el que más lubina saco vale yo creo que para decirte con el que más pesco estoy seguro que es o entre minos y vinilos porque los minos prácticamente se pueden utilizar durante todo el año aquí en galicia si buscas bien las zonas y los vinilos también vale los vinilos se pueden utilizar tanto de invierno como en primavera verano otoño eso sí adaptando el peso a las diferentes circunstancias entonces yo estaría entre los minos y los vinilos pero si tuviera que no nunca he hecho recuento pero si tuviera que apostar por uno diría que son los vinilos los el tipo de señuelos con el que más más luvinas he sacado me pregunta el usuario perso 46 quien te enseño a pescar aprendiste por tu cuenta o te enseñaron vale de pequeño obviamente me enseñaron a pescar me enseñó mi padre y mis y mis abuelos pero obviamente en aquella época bueno ya tengo una cierta edad no sé no existía el spinning tal y como lo conocemos ahora vale entonces mis inicios fueron pues en una pesca a plomo pesca a boya vale con cebo vivo con miñoca sobre todo buscando pues peces de roca como maragotas pintos y luego luego también alguna alguna lubina que entraba en la desembocadura del río miño que íbamos allí a pescar pues eso con boya y con y con cebo vivo entraban la mayoría muchos o lisas como le conocéis vosotros pero de vez en cuando también entraba alguna robaliza esos fueron mis inicios en la pesca pero en la pesca spinning realmente fui yo solo el que comencé a pescar a investigar sobre este tipo de pesca y ahora es paradójico porque soy yo el que le estoy enseñando a mi padre me acompaña entonces aprende de las cosas que hago yo y es algo que me encanta la verdad por cierto seguro que habéis visto si me seguís en mis redes sociales algunas capturas de él con diferentes señuelos como spam walker y otros que tengo yo por aquí así que para que podáis comprobar de que esta historia es cierta vale por cierto hablando de esta historia es algo que no puedo desvelar al cien por cien pero dentro de poco habrá un artículo sobre estos inicios míos en una página web una aplicación nada os lo dejaré enlazado por mis redes sociales y por aquí para que para que le echéis un vistazo si realmente os interesa esta esta historia me pregunta el usuario juanillo a través de mi perfil de instagram cómo saber las zonas donde hay lubinas vale una pregunta un poco difícil de responder porque es muy amplia pero bueno por lo menos aquí en galicia las zonas que yo conozco la lubina la puedes encontrar en muchísimos escenarios distintos vale me explico es una especie que se adapta a diferentes circunstancias entonces puedes encontrar una lubina de buen porte en una ría en la que ves que el agua está totalmente planchada es decir tranquila no hay viento no se mueve absolutamente nada agua cristalina y puedes sacar ahí una lubina de 45 kilos fácilmente bueno fácilmente es decir la puedes encontrar ahí y sin embargo la puedes encontrar un día de invierno en una zona de rompiente con olas de dos metros y medio en la que está batiendo el mar con muchísima fuerza y resulta que hay un robalo allí una lubina grande pues agazapada y en una roca esperando a atacar a su presa que quiero decir con esto que la puedes encontrar en multitud de escenarios vale pero sobre todo eso en zonas de rompiente en la que hay espuma es una muy buena zona para buscar luminas pero también están en desembocaduras de ríos vale en rías en zonas tranquilas obviamente como siempre os digo hay que adaptar el equipo de pesca para las diferentes zonas no es que vale pues como me ha dicho que lo puede encontrar en muchísimos escenarios me voy con mi caña en la cola que pesco en la ría y me voy un día a la rompiente porque seguramente no pesques nada y no estés absolutamente nada cómodo vale pero respondiendo a tu pregunta si desembocaduras de ríos zonas de rompiente en la costa prácticamente se adaptan a cualquier escenario así que por una parte está muy bien porque si tienes más o menos cerca puedes ir a buscar a ver si encuentras alguna lubina por ahí me pregunta el usuario danifuentes 91 desde mi perfil de instagram el diámetro de sedal para rapalear desde embarcación bueno rapalear es pescar a pescar a spinning vale entiendo que me pregunta sobre el hilo trenzado yo no es que tenga demasiada experiencia pescando desde embarcación a spinning si hay alguien por aquí que tenga más información vale que lo que lo ponga aquí los comentarios pero yo entiendo que a la hora de pescar a spinning desde embarcación puedes bajar el diámetro de del hilo porque realmente no es lo mismo que pescando desde costa porque te evitas los roces con cualquier roca y a la hora de sacar una buena pieza pues seguramente tengas una sacadera a mano entonces vas a poder acceder muchísimo más fácil a la hora de sacar la pieza vale entonces entiendo que puedes bajar el diámetro de del trenzado no sé exactamente no te puedo decir un diámetro exacto porque ya te digo no no pesco habitualmente en ese tipo de en ese tipo de pesca desde embarcación pero me imagino que yo suelo pescar pues en verano con un 0 16 entonces a lo mejor es bueno ese diámetro pero vamos si hay alguien que tenga más experiencia pescando a spinning desde embarcación por favor que nos eche una mano aquí nos ilumine con su experiencia vamos ahora con la pregunta que me hace el usuario sebas kiwi que me sugiere que diga cuáles son mis top 5 señuelos para lubinas entiendo que se refiere a cuáles son los modelos que más estoy utilizando y ahora en esta época de verano ya aquí en galicia así que nada os voy a enseñar vale son dos paseantes un mino y dos vinilos así que empiezo por uno de los paseantes este es el pugachefs cobra de imán de 9 centímetros estoy convencido que muchos de vosotros ya conocéis bueno tanto este como los demás que voy a enseñar pero este seguramente ya lo ya lo conozcáis otro señor que estoy utilizando mucho es este otro pase antes el de ikr vale es el zuco de ikr que mide 9,5 centímetros y que también va muy 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 bien qué más tengo por aquí el mino que más utilizo archimea conocido ya en el canal y seguro que ya lo estáis probando y está dando urbinas es el span walker vale de pozitrive garage por cierto hablo de este señuelo y de otros cuatro de esta marca en un vídeo de hace ya tres meses que los dejaré lanzado por aquí arriba y también bueno no sé si del pugachef también he hecho algún vídeo si es así os lo estaréis viendo por aquí arriba porque os estoy os los estoy dejando enlazados otro de los señuelos con los que pesco mucho últimamente seguramente ya habréis visto capturas en el canal con él es el happy hill de ikr yo voy dejando vídeos por aquí arriba de tutoriales que tengo sobre esto sobre buenas pescas que estoy haciendo con estos señuelos así que le echáis un vistazo por mi canal y veis cómo pescan estos señuelos vale y se me cae todo y el último que más estoy utilizando ahora es el flash j vale de cuatro pulgadas de la marca pisarro con estas cabecitas de darting son las mujer fugiwara vale he subido un vídeo creo que ha sido de los últimos que he subido en el que sacó nueve lubinas a darting bueno no son todas a darting pero son cinco o seis a darting con este señuelo y esta cabeza vale el señor no es exactamente el mismo el que utiliza en ese vídeo es el que tiene la cola sad vale que tiene la pala en la cola este como veis tiene una una cola bífida que para pescar a darting en zonas más tranquilas va mejor porque la pala realmente sí que frena un poco el movimiento del darting pero bueno es necesario en zonas en las que hay bastante corriente pero en zonas tranquilas sólo utilizar este vale así que nada estos son los cinco señores que más estoy utilizando ahora utilizo más pero esos son estos cinco el puga chips cobra el zucu el happy el spam walker y el flash jota me pregunta el usuario en dramil 14 me dice cómo ves la pesca de aquí a diez años nuestros padres y abuelos pescaban con pan es una pregunta interesante la verdad nunca me la había planteado pero me imagino que como todo dentro de diez años pues estará todo bastante más evolucionado realmente es un mundo que creo que está evolucionando muy rápido cada vez en el mercado aparecen novedades y cosas que te compras un señuelo hoy y dentro de un año ya se señuelo parece que está obsoleto realmente sigue pescando igual pero bueno sí que es un mundo en el que se está innovando mucho se está invirtiendo bastante entonces creo que de aquí a diez años va a haber bastantes diferencias que cuáles van a ser pues no sé me imagino que pues por ejemplo en cuanto a hilos o sedales pues cada vez serán más resistentes más finos y más invisibles por ejemplo los correctos que resten cada vez más ligeros y más potentes las cañas me parece increíble que cada vez los hagan más ligeras pero bueno sigue pasando señuelos ya hay señuelos que ahora por ejemplo está el señuelo este el paseante auto walker ya lleva tiempo en el mercado no pero es un señuelo que hace la labor de un paseante simplemente con una recogida lineal que por cierto seguramente lo veréis lo veréis en un vídeo que subir dentro de poco es decir seguro que habrá evoluciones y todo estará enfocado para la comodidad del pescador ahora sí yo espero que no lo haga tan cómodo de que sea de pues eso carretes eléctricos en los que simplemente tengas que lanzar o he visto he visto por curiosidad en no sé si en facebook no sé dónde lo he visto que había como una persona que estaba pescando a surf casting vale no era spinning pero tenía preparado como un artefacto que preparaba todo metía ahí la plomada y no sé cómo lo hacía pero mandaba un pepinazo que lo mandaba a 200 metros allá y el hombre pues no hacía más que darle al botón lanzaba súper lejos y luego se sentaba vale es muy cómodo pero yo creo que la esencia de la pesca yo por lo menos no la quiero perder es decir no quiero que en un mundo que cada vez está más mecanizado que haya algo que haga todo por nosotros porque si no la pesca pues perdería toda su gracia no pero vamos yo creo que va a ir más por ese estilo de evolucionar en materiales y hacer la vida un poquito sólo un poco más fácil a los a los pescadores me pregunta el usuario josé manuel caza y pesca en qué tamaño de señuelo es tu favorito para la pesca de la lubina bien para responder a esta pregunta voy a diferenciar dos épocas del año vale en otoño e invierno suelo utilizar señuelos más grandes por ejemplo los minos suelen ser de 17 centímetros y los vinilos pues de 14 13 centímetros más o menos sobre esa longitud vale sin embargo en primavera y en verano bajo en la longitud de esos de esos señuelos y utilizo pues paseantes de 9 centímetros minos más pequeños de 10 centímetros 11 centímetros y vinilos pues también de esa de esa longitud de 8 9 centímetros de longitud bueno los vineros hasta aquí el vídeo de hoy de dudas y propuestas ya sabéis como siempre os digo dejar por aquí abajo en los comentarios vuestras dudas y vuestra propuesta y la responderé en el vídeo de la próxima semana espero que sean resultados interesantes tanto las dudas y propuestas como mis respuestas vale si es así darle un buen like acordaos de suscribiros a mi canal y de darle a la campanita porque si no este tipo de vídeos ahora que los voy a subir de manera más habitual en youtube no avisa si no tenéis la campanita activada así que darle clic a la campanita y yo sin más me voy a despedir hasta el próximo vídeo nos vemos en el mar i